Es muy duro si dedicas toda tu vida a crear algo que no te gusta para dar placer a los demás. Eugenio Recuenco, fotógrafo. Es uno de los fotógrafos españoles más creativos de moda y publicidad del mundo por sus fotografías pictóricas. Y hoy vamos a hablar de su vida y trayectoria, y esto lo haremos después de la intro. Hola fanáticos de la fotografía, bienvenidos a John Vargas Fotografía. Soy John, fotógrafo, y estoy radicado en la ciudad de Bogotá. Recuerden que nació en Madrid en mayo de 1968, coincidiendo con la primavera revolucionaria, que tiene lugar en capitales europeas como París o Praga. Su vocación por las artes se deslumbraba desde niño, por lo que nadie se sorprendió cuando se matriculó en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Compultense de Madrid, donde consiguió un BBA con mención de pintura, aunque pronto se centró en la fotografía como medio de expresión. Durante los primeros pasos de su carrera, atraído también por la fotografía, se especializó en pintura de gran formato, por las que incluyen fotografías propias. Sin embargo, en sus propias palabras, como no se puede encontrar un público interesado en lienzos de 4 metros de ancho, me centré en la fotografía. Su carrera se desarrolla con fotografía y el video, como forma de expresión entre mezcladas con multitud de canales como es el cine, la publicidad o la moda. Comienza a colaborar con las principales revistas de moda españolas e internacionales, Vogue España, Vogue, Planet, Vanity Fair, etc. Y decide trasladarse a París para sumergirse en las tendencias pictóricas que allí se desarrollan. Su gran oportunidad en la industria profesional de la fotografía fue en París, donde la marca Voucheron fue una de las primeras marcas que se fijó en él, lo que le permitió que se abrieran multitud de puertas como la BASA. Sin embargo, fue buscando y encontrando por el mundo de la publicidad, que le deja ser él mismo y la moda le saca el máximo partido. Posteriormente fue contratado por las marcas más prestigiosas, Love, Nina Ricci, Diesel, entre otras, para crear la imagen de sus productos con las fotografías, haciendo que el público viajara donde lo lleva su imaginación y sensibilidad. Participó en la creación del calendario La BASA en 2007, y en Estados Unidos se le permitió que trabajara con Eric Dover en el diseño del decorado al escenario de la ópera Los Jogones, que tuvo su estreno en Fisher de Nueva York Central. Sin embargo, París marcó la diferencia en su carrera, y allí la marca Nina Ricci confió en él y le invitó a dejar temporalmente la cámara fotográfica para tomar la cámara de video y robar un spot. Eugenio Recuenco aceptó y firmó su primer spot televisivo, experiencia que se ha repetido para marcas como Love, Phrasing, Mango, en fin. En 2008, su spot, La Esencia de la Seducción, ganó reconocimiento en España, donde fue galardonado por el premio a la mejor publicidad del año, mientras que en el Festival Internacional de Cine de la Ciudad de México fue elegido como el mejor de la categoría de cortometraje. A partir de ese momento, Recuenco desarrolla una nueva vertiente de su carrera, y no solo ha seguido rodando cortometrajes y videoclips para distintas bandas como Randstein, sino también ha trabajado en su propio lagrometraje, Wallet Time. Posteriormente, en 2013, la Galería CW de Berlín organizó la primera exposición en Alemania de este artista en solitario, y tuvo muchísimo éxito. Mientras tanto, en octubre del 2013, una gran parte de su trabajo se exhibió en el Grand Palace de París y en la Fotográfica de Estocolmo en abril del 2014. Los mejores críticos y expertos nacionales e internacionales reconocen en la obra de Eugenio Recuenco, lo que le ha llevado a ser galardonado con varios premios. En esta línea, fue galardonado con el Premio Nacional de Fotografía del Diario Español ABC en 2004, Premios de Oro y Bronce en el Festival de Publicidad del Sol en 2009, y Trofeo Cannes Lions 2006 y 2013, el Premio de Oro a la Mejor Fotografía Original del Festival Internacional El Ojo de Iberoamérica en el 2013, Premios de Plata y Bronce en el Festival de Publicidad del Sol en el 2016. Este reconocimiento se ha convertido en un libro o en una obra de arte recopilatoria titulada Review. Su primer libro solo, la editorial alemana Teneus, le brindó la oportunidad de compartir los trabajos realizados a lo largo de los últimos 10 años al orientar y enfocar su cámara para modelos y productos con finalidad publicitaria. Como resultado, esta retrospectiva recopila más de 200 fotografías, donde se muestra un talento extraordinario y fresco y vivo. Sus cuadros son el resultado de una narrativa compleja y un conjunto minucioso hecho a mano que incluye muchas referencias a la historia del arte, como el Renacimiento, Picasso, Tamara. En fin, este estilo verdaderamente personal le permitió desarrollar spot y rodar películas con trama, por lo que merece varios premios. El fotógrafo español Eugenio Recuenco tiene como punto de referencia la publicidad y el mundo editorial. Siempre atento a las últimas tendencias y con un estilo muy particular, trabaja con la ilusión y el apoyo de un gran equipo de profesionales que están a su lado. Actualmente, es uno de los grandes referentes de la fotografía española, ya que solo se le considera un auténtico creativo que constituye historias en sus imágenes sin dejar de lado el tinte crítico. Instalado en Madrid y absolutamente empeñado en hacer lo que él quiere, su estilo ha sido definido por Versace como cinematográfico. Sus trabajos le han valido una gran cantidad de premios y la confianza de directores de arte y creativos de agencias de publicidad quienes lo consideran perito en la disciplina. Marcas de todo el mundo han depositado su éxito en la creatividad e imparable recuenco. De ahí, su prolífica apuesta escenográfica que se apoya en un carácter osado y oscuro. Respecto a su labor, Eugenio es categórico. No sé disparar sobre un fondo blanco y luego añadirle toda la historia. Tengo que tener una referencia entre la modelo y el fondo, los distintos elementos. Luego, ya se arreglará. A lo mejor, hago la fotografía con el coche subido en gatos y habrá luego que borrarlos, pero no puedo hacer la foto de una chica subida en una mesa y luego transportarla a un coche ficticio. Además, me la paso bien montando todas las historias. Necesito tocar los elementos. Lo de si sube el coste, se ríe. A mí no me afecta. Eso es cosa del cliente. Los profesionales si notan la diferencia entre puro Photoshop y una fotografía donde el fondo estaba ahí, existía y otra en que se ha metido. Señalaba, Eugenio y figura de la esencia fotográfica española. Eugenio Recuenca hace gala de una apuesta transgresora y explícita repleta de un mensaje de terminología subliminal. Y esto ha sido algo de la obra de Eugenio Recuenco. ¿Qué les parece? Y si les ha gustado el video es momento de darle un like. Revienta ese like. Comparte este video con las personas que tú consideras que les interesa y nos vemos en una próxima oportunidad. No sin antes pedirte que te suscribas al canal. Hasta luego. Gracias.